Fillo Bora mano Si te cuento quién me comió el nabo Y no le di colabo Tato claveo cuando sale con la fosa Llena sangre del lavabo Fruto de guanábano Mike fumando a vanos, yo puliendo fichas en los baños No salgo del área, pipa al ario Con un peto de lanita, like Macario Flores en la pipa no hacen daño Te sacan la pipa por un ser rehabilitado Crónico el extra radio Tres horas después, cuatro tirí con un BQ recién robado Y lo nuestro complicado, la curva y el vado Si tienes un problema, ya me ha hablado Nadie ha hablado, secreto de sumario, voy sobrado Cuando pillo, cruzo el charco con un ritmo bien bacano Precisión pernambucano Sin embargo, rara vez voy convocado, doy bocados Lío uno y me lo talo de tres calos Mi cara en el Fígaro Monto al taxi, digo, ve ese carro, sígalo Que siga vivo es un milagro, con más suerte que odio, nígalo Si no estás a mi lado, que has latido, que no siento Son pinchazos en el hígado Autoestima por el suelo, comunícalos No estamos en la radio, guacho, fíchanos Cocinando el arroz MDI got the sauce Cocinando el arroz MDI got the sauce Cocinando el arroz MDI got the sauce Fuck Louis Vuitton, dama el Luis Van Gaal Fuego en el Barça aunque no esté Román Entro en slow haciendo rush wave en tu paladar ¿Quién me va a convalidar si apenas me leí el Corán? Vuelves de Cassius que dañan como una Claymore Say no more, mejor ser mazón antes de ser mormón ¿Quién tiene siena sin a eso y gana el doble? Cultiva el roble, yo malo, fascinación de pobre Apathy sin la Rova, me dicen tag game over Pero si escribo sober, no hay nada más que sobre Así mi psiqui se perpetúa con mi machine toad Hasta me mostró el ritual, ya que todo ahora es virtual Mi man está visual, te mira por igual La era digital, castiga sin dejar nada al azar A mí me alcanza, mi mierda pesa en la balanza Fuiste por el pespanz gordo y se cortó la tanza Cocinando el arroz M.D.E. got the sauce Cocinando el arroz M.D.E. got the sauce Cocinando el arroz M.D.E. got the sauce Cocinando el arroz M.D.E. got the sauce